Ok, ahora vamos a llamar a un yaquilotín de la Grupa del 71. La Chilindrina. Tenemos aquí la presencia de Miguel Castro de Cuba, que ha escapado para participar aquí con Casa de la Cultura. ¡A la payasita! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Thriller! Ok, ahora vamos con la Lady de los 1930s. Next is the Lady from New Pien. If you need to send cabiches, now Christmas is on the way. Then you can ask this lady. ¡Uh! Tenemos a la Dima de la Dima. ¡Uh! ¡De México! ¡Yay! La Caperucita Roja. ¡Cuidado con los nobos! ¡Ahí viene la Shakira! ¡No, perdón! ¡Ahí viene el punk rocker! ¡Uh! ¡Vive! 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 La Dorothy de Listero Paz! ¡Uh! ¡Vive! ¡Vive! Aquí tenemos a la punk rocker, Roxy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso para los que están presentados! ¡Para todos estos! ¡Personas que vivieran con sus filajes de Halloween! ¡Alegrarnos esta fiesta! ¡Gracias! ¡Vamos a preguntar al jurado comunicador si ya está listo!